Dame tiempo para amarte, dame tiempo para estar contigo, dame amor para calmarme, dame todo lo que yo te pido, dame tiempo para amarte, dame tiempo para estar contigo, dame amor para calmarme, dame todo lo que yo te pido. Tienes lo que necesito, no te tengo y me siento herido, tienes alma para darme la pasión que vivirá conmigo, si me amas me regalas todo lo que puedas darme, si me amas no me robas la pasión que yo te quiero dar, cuando estemos los dos juntos, todo el cielo se iluminará, cuando la pasión aumente, ya por fin dejarás de llorar, las palabras serán pocas, te diré que te amo de verdad, la tristeza ya se marcha, llega la felicidad. Tú y yo estamos juntos, no puede haber nada mejor, dame tiempo para amarte, dame tiempo para estar contigo, dame amor para calmarme, dame todo lo que yo te pido. Tienes lo que necesito, no te tengo y me siento herido, tienes alma para darme la pasión todo lo que vivirá conmigo.